El nombre del ministro de Obras Públicas suena como una de las cartas presidenciables por el partido FMLN. Gerson Martínez dijo hoy en la entrevista de Hechos AM que no es momento para pensar en ese tipo de campaña. Recalcó que por ahora está enfocado en su labor de servicio a la población. Aunque no negó ni confirmó si se lanzará a una candidatura, dejó claro cómo debería ser el perfil de alguien que aspire a gobernar del país. Para Gerson Martínez que se hable de él como posible candidato a la presidencia podría ser una de las causas de lo que él llama una campaña en su contra. Asegura que quienes están señalando con documentación falsa a través de las redes sociales forman parte de grupos asociados a los carteles de la corrupción, a quienes les molesta que él haya sido llamado a declarar en el caso Diego de Holguín. Reiteró que ya interpuso una denuncia en la fiscalía y lanzó un mensaje a quienes están detrás de los ataques. Ustedes que no presentaron denuncias y que se caracterizan por su cobardía política, ustedes que convirtieron el Estado en una cleptocracia en aquel momento y que no tuvieron valor, yo sí fui y llevé los infundios que ustedes presentan para que sean investigados. Sobre el crédito de 110 millones de dólares para financiar el corredor pacífico salvadoreño que comprende obras de carreteras en 36 municipios del país, el ministro de Obras Públicas dijo que esta es la tercera prórroga en la Asamblea Legislativa que vence el 15 de julio. Lamentó que se esté bloqueando este tipo de obras y que lo que se busca es asfixiar los proyectos sociales y hacer quedar mal al gobierno. Si no se aprueba esta semana, se va a perder. Probablemente Arena, si tuviera un mínimo de vocación patriótica, debería dejar a sus diputados que voten por conciencia. Gerson Martínez habló además sobre otros proyectos como uno de los puentes más grandes construidos en los últimos tiempos y que será inaugurado este próximo 25 de julio. Además, habló sobre el arranque de la construcción de muelles en las Islas Salvadoreñas del Golfo de Fonseca. Katy Ramos, Noticiero Hechos.